Después de instantáneo, llega infinito. El escritor Marc Pérez nos trae infinito. La segunda y última entrega de esta aventura en la que Lola, Martín y Manuel Alcázar, deberán cooperar para cerrar una herida que se abrió, nada más y nada menos, 20 años atrás. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com